Bueno, Lara, ¿en qué condiciones llegaste a esta eliminatoria después de un inicio de temporada un poco irregular? Bueno, a ver, el inicio ha sido mejor que el año pasado y sí que es verdad que ahora es en tierra y que no tiene nada que ver. Nos hemos estado entrenando toda la semana en esta pista, yo creo que nos hemos ido acostumbrando poco a poco y estamos cómodas. Hablaros de la pista, vais a jugar en tierra pero en indoor, ¿cómo la habéis encontrado la pista estos días? Bueno, los primeros días están un poco blanditas también porque la acaban de construir hace poco y eso, pero poco a poco se ha ido asentando. Cada día estaba mejor así que para el fin de semana supongo que estará bastante bien. Mañana vas a jugar el segundo partido de la eliminatoria contra Sara Errani, todo un referente del tenis femenino italiano y mundial. Creo que es la primera vez que jugáis juntas, ¿qué tipo de partido esperas? ¿Qué crees que tienes que hacer para poder hacerle daño y ganar? No, uno duro seguro y además va a tener al público a favor, como tú dices es un referente italiano, un montón de años jugando a un gran nivel. Un partido duro seguro en el que intentaré ser más agresiva que ella para poder llevarme el partido. Muy bien, gracias y suerte. Gracias.